Podría considerar un poco la situación, dado que no todos estamos en condiciones de... para los que estamos acostumbrados a estar al día con los impuestos y todo lo demás, por ahí se nos ajusta mucho poder llegar a cumplir con los requisitos que nos exige el gobierno municipal para estar al día. Entonces tendríamos que ver la posibilidad de tener un poquito de empatía, ya que se tocó el tema de que hay un montón de situaciones que avalan que sí es la tarifaria que corresponde, no soy contador, yo creo que es mucho, y se podría, no sé, desviar, hablando en buenos términos digo, de algunos fondos de Lenín para como subsanar y bajar la tarifaria, porque no todos tenemos un sueldo, no todos somos jubilados. Muchos vivimos en la changa, muchos no estamos bancarizados, ¿sí? Yo junto la plata para mojarla, junto día a día. Yo no tengo una cuenta en el banco, no tengo un recibo de sueldo, entonces son cosas que por ahí cuestan mucho, y yo creo que necesitamos una señal, por lo menos, para los que nos gusta cumplir, porque tenemos la obligación cívica de cumplir y tener todas las cosas en condiciones como corresponden. Y con respecto a lo que la señora concejal decía hace un momento, de que no todos tienen teléfono, yo creo que por ahí, en algunos casos, yo pienso en eso. ¿En qué pienso en eso? En que por qué en el sorteo que se hace a fin de año, los que pagamos en efectivo, constante y sonante, no entramos en el sorteo. ¿Sabes qué siento? Porque yo hoy pago y yo pago adelantado, cuando puedo, por supuesto, pero no me ha atrasado, en muchos años no me ha atrasado con el impuesto. De ningún tipo. Me siento discriminado. El sorteo no entra, pago o contado, no, pero no entra al sorteo. ¿Mi plata no vale? Esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué? Es algo que yo lo veo muy injusto. ¿Le puedo responder? ¿Me permite? Sí, cómo no. Hay una conversación que termine su manifestación y luego le damos la palabra a los demás concejales. Bueno, creo que fue claro que no estoy conforme con la tarifaria, ¿sí? No le voy a dar ni porcentaje, ni soy experto en un montón de cosas. Hay opciones que se pueden hacer. ¿Eso es deber y obligación de ustedes cómo la pueden realizar o no? Porque la mayoría se la tienen ustedes, por supuesto. Y uno las acata porque uno es un buen ciudadano que hoy espera que me llamen delegales para decirte, ¿debes tanto? ¿Y después cómo hago? Si sabemos lo que es el forma una bola de nieve, después cómo no importa. Y uno que no es jubilado, que no tiene un sueldo fijo todos los meses, que no tiene un recibo de sueldo, cuesta. Claro que cuesta. Entonces hay cosas que por lo menos lo podrían rever un poco. No le estoy diciendo el 50%, pero el 90%. Yo lo veo una barbaridad, una barbaridad. Lo veo algo muy, muy injusto. Y con respecto a lo demás, de lo que decía del tránsito y todo lo demás, también hay cosas que no está escrito y creo que no me corresponde hablarlo, pero lo voy a decir porque creo que es la única oportunidad que tengo de decirlo que se entere todo el pueblo. La calle Pernicec, por favor, háganla de una sola mano. Por favor, trabajen en eso. Yo manejé toda la vida, tuve más de 18 o 20 años manejando vehículos de emergencia. Por algo se los digo, por favor se los piden. Antes de lamentar cosas, no esperemos a que pasen cosas malas.